El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Me da mucho gusto volver a saludarlos en esta tercera presentación en este fin de semana laboral. Ya todo listo, Lucilena Hernández, me da mucho gusto volver a saludarte. Tenemos las características, tenemos las condiciones del clima para el día de hoy, y tenemos todavía la limitación. Es tiempo para que salgan ustedes, mi generación de la tercera edad, a caminar un poco de su domicilio, si pueden darle vuelta a la manzana de 70 a 80, si lo pueden hacer, de 70 a 80 son, están muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Y si se puede hacer una vuelta a la manzana, hay que re-hidratarse antes de salir a caminar, giramiento, como dijo Pepe Vélez, y todo eso es muy bueno para lo que es el organismo humano. Bueno, es que tenemos la calidad de aire, la tenemos muy buena para que salgan a caminar. Tenemos cielo despejado el día de hoy, correcto, y por ende soleado, soleado, ya tenemos 27 grados, bueno, tenemos 27 grados, ya se lo quito, tenemos temperaturamente 27 grados en este momento, la posibilidad de lluvia es cero, el viento lo tendremos a las 12, a las 4 de la tarde, de 12, ahí me equivoqué, de 12, lo tendremos del este, 12 kilómetros por hora, ¿eh? Hoy por la tarde esperamos entre 38 y 39 grados la temperatura máxima, a eso de las 3, 3 y media de la tarde. Cuídense mucho, rehidrátense mucho, por favor, porque ya estamos en primavera, y el calor comienza a presentarse de manera extraordinaria, por ejemplo, tenemos temperaturas de 42 grados para Antiguo y Nuevo Morelos, para Yera y Ocampo tenemos 40 grados, para Hicotenga tenemos 42 grados, para lo que es Ciudad Mante, 42 grados también, son las temperaturas máximas el día de hoy, para estos municipios de Tamaulipas, hoy por la noche, vamos a dormir con 28 grados, es viernes social, nada de lluvia, mañana, digo, hoy por la tarde noche, estaremos ya a las 18 horas 48 minutos guardándonos para dormir para el próximo sábado que es mañana, y estaremos avanzando a mañana sábado, estaremos con luz solar a las 6 con 36 minutos, ¿eh? Prepárese para sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, tenemos la información completa, por favor, para mañana sábado, son 32 grados la temperatura máxima, 21 la mínima, con cielo parcialmente nublado, nada, casi nada de probabilidades de lluvia, ¿eh? El domingo vamos por 36 grados la máxima, 22 la mínima, cielo parcialmente nublado, nada de lluvias. El lunes, 36 la máxima, 22 la mínima, 15% en probabilidades de precipitaciones pluviales, el martes, aquí tenemos el cambio, el martes son 28 grados la temperatura máxima, 21 la mínima, y tormentas aisladas por la tarde, hay pues una probabilidad pequeña en el porcentaje de 33, pero puede suceder que sea un chubasco, una precipitación primaveral rápida y fugaz también. El miércoles tenemos 32 la máxima, 21 la mínima, 37% tenemos para que tengamos precipitaciones primaverales de lluvia, el martes ahí desciende la temperatura a los 28 grados la máxima, 21 la temperatura mínima. Si va a la frontera Tamaulipeca es viernes, tenemos Novoraredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, nada de lluvias, eso sí, ventolera de 40, 60 kilómetros por hora, como siempre, como todos los días, aparte de condiciones de cielo muy soleado, caray. Temperatura Novoraredo, 34 la máxima, Reynosa, 37 grados, Matamoros, 33 grados la máxima, Vallehermoso, 36 también, Río Bravo, 37 y Miguel Alemán, 38 grados por 22 las temperaturas mínimas en la frontera de Tamaulipas, ¿eh? Aquí cerca de nosotros, Sotala Marina muy soleado, sin lluvias, ¿eh? Estamos hablando sin lluvias desde la frontera, ¿eh? 37 grados la máxima, 19 la mínima, o sea, 42 grados la máxima, 20 la mínima, es muy soleado, sin lluvias, ¿eh? Tampico Madrigal termina 30 grados la máxima, 22 la mínima, parcialmente nublado, sin lluvia, en Monterrey, Nuevo León, 37 la máxima, 17 la mínima, muy soleado. Ciudad de México, 28 la máxima, 3 de la mínima, y muy soleado, ¿eh? Vamos ahora con, a través de la Chabela, a través de la 93.9, Ciudad de Montetamaulipas, sobre los municipios de Lleras, Ocampo, González, como estarías, Antígono, Morelos, Jicotén, Catuí, nada de lluvias, cielo parcialmente nublado, y pues soleado el ambiente. Hay 40 grados, repito, campo 40 grados, 20 la mínima, González y Gómez Feria, 38 la máxima, 21 la mínima, en Antiguo Morelos, 42 grados, y Nuevo Morelos también, 21 la mínima, en Jicotén, Cal, 40 la máxima, 20 la temperatura mínima, en San Fernando, Basolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Burgos, Güemes y Barretal, tomado hace 5 minutos, los valores de temperatura para estas regiones, 37, San Fernando, la máxima, Abasolo, Villagrán, Jiménez y San Carlos, son 38 grados las temperaturas máximas, 19 las mínimas, en Hidalgo son 37 las máximas, 19 la mínima, en Padilla 39 la máxima, 18 la mínima, en Burgos, 37 la máxima, 18 la mínima, muy soleado, sin lluvias, nada, vientos, pero no agresivo. En Güemes 39 la máxima, 22 la mínima, con un chubasco ligero, en 30 por ciento, para tal, 39 y 40 grados, 21 la temperatura mínima. Que la pasen ustedes muy bien, gocen en este fin de semana laboral, y mañana super fin de semana, ahora sí. Luz, Elena Hernández, te digo hasta el próximo lunes en punto de las seis horas. Muchas gracias, muy buenos días, cuídense. Hasta el lunes, Elena Bojel, ya son las 8 con 51 minutos, y hoy es viernes, Javier. Así es, Luz, es viernes, y como todos los viernes, ya están listas.